Bien damas y caballeros, vamos a bailar y esto dice más o menos así Y todos a la pista Venga morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Gírate una vuelta y otra yo me doy Y si te me agachas, agachado voy Gírate una vuelta y otra yo me doy Y si te me agachas, agachado voy Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Gírate una vuelta y otra yo me doy Y si te me agachas, agachado voy Gírate una vuelta y otra yo me doy Y si te me agachas, agachado voy Y esa gozadera Ay, 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 yo, 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 yo ¡Gosa, goza! Movimiento De caderas, de caderas Suéltate Alex, suéltate Y tus teclas mágicas Y seguimos adelante, complaciendo peticiones Y queremos ver esas palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Y esto dice el gatito y suéltale Alex Un gatito y suéltale Alex Como yo, en un basurero al que no quiero Y fue otro día, fue uno de mi casa Para defenderlo como era debido Vino mi mujer, luego que lo vio Lejos de la casa, a los dos corrió Pero mi mujer, luego que lo vio Lejos de la casa, a los dos corrió Miau miau miau, miau 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 Miraba el gatito Miau 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 Quiero un pescadito Y el ritmo y el sabor de Alex Su fuerza musical Un gatito vi que me como yo En un basurero a quien lo tiró Vente de gallita, pobre animalito Llamando a su mamá, se siente solito Y me lo llevé, para donde vivo Para así entenderlo, como era tevido Pero mi mujer, lejos que lo vio Lejos de la casa, a los escorrió Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Llora para el gatito Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Quiero un pescadito Y otra vez Movimiento Suéltate, Alex Suéltate Miau, miau, miau Sabor, sabor Sabor, sabor Miau, 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 miau Y ya se cansaron A ver esas palmas arriba Eh, 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 eh Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y seguimos adelante, Alex Esto dice Ay, porque yo me Ando, porque yo me voy Ando, porque yo me voy Ando, porque yo me voy Caminando y me a tonjisi Caminando y me a tonjisi Caminando y me atrasís芯 Ay por que yo me hago por que yo me voy Porque yo me hago por que yo me voy Caminando y me atrasís芯 Seguimos adelante complaciendo peticiones Y eso dice... ¡Con sabor a cosas! Cuando canta la chichata se esconde el cucarachero Porque con su canto dice que pronto de trago acero Cuando canta la chichata se esconde el cucarachero Porque con su canto dice que pronto de trago acero ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena Recuerdo que me dijiste muchacho, suelta ese gallo Ayer pasé por tu casa con un pescado en la mano Recuerdo que me dijiste muchacho, suelta ese gallo ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena ¡Ay! ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena ¿Qué te parece mi negra? Esa tonadita tan buena Que sigue el vacilo con este parranto 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 Y parece que estamos en mi costa chica Movimiento De caderas, de caderas Y otra vez Y nos vamos Ahí nomás quedó Felicidades esta pupurrí para disfrutar Para bailar Hablando de la expresa Se van a la expresa Ya van a la expresa